Dado el fenómeno del niño, estamos tomando todas las previsiones para ahorrar agua, electricidad, para garantizar la estabilidad. Es brutal el fenómeno, a pesar de que cayó una garguita antes de ayer, y hay algunas nubecitas, pero no ha llovido. Pero nosotros, ustedes saben, somos los hombres de las dificultades, vamos enfrentando con fuerza, nada nos achicopala. Cuando vemos una dificultad, lo que pensamos es, tengo que pasarle por encima, vencerla. No hay achicopanamiento, ay Dios mío, no ha llovido. No, no, ¿cómo hacemos? Para ahorrar agua, electricidad, que haya conciencia. Por eso he tomado la decisión de declarar toda la Semana Santa, desde el sábado que viene completo hasta el domingo de resurrección, como días feriados no laborables para todos los trabajadores públicos del país y toda la educación. Llegamos más del 40% cuando hacemos esta medida. Y estamos llegando a un punto difícil, que hemos ido administrando, administrando, administrando. Y ustedes no saben lo que hemos hecho para administrar eso. Esperando las lluvias, que con el favor de Dios, nuestro Señor, llegará. Una persona falleció realizando actos de salud.